... Anticipadamente una campaña de vacunación justamente para que iniciadas las clases en forma inmediata comencemos a vacunar. Sabemos que la vacunación es el eje que nos va a tener en una situación sanitaria tranquila y de verdad sin aumento de casos. Entonces en este sentido nuestros equipos han trabajado y hemos organizado de tal manera que los centros de salud que están distribuidos en todo el territorio de la provincia sean los que se encarguen de la vacunación de un promedio de tres o cuatro escuelas cada centro de salud. Hemos articulado una muy buena red de manera que hoy aquí está todo el equipo del centro de salud 185 que es que por cercanía le corresponde a esta escuela vacunando a los chicos y así lo hará con las escuelas cercanas.